Nosotros somos colombianos, hemos publicado escritores desconocidos, sigue siendo nuestro propósito. También a algún veterano que nos manda cosas, claro que también lo publicamos. Y pues el mundo de la historia, el que pasó en los últimos años por un vamosito, yo lo veo ahorita como estabilizándose y creo pues que hay trabajo, hay audiencia. Yo alguna vez hice una convocatoria para la revista por un accidente, necesitábamos una persona, mandé unos correos masivos y tal, me llegaron 800 horas de vida, o sea que gente con ganas de editar y escribir, miren mucha, más difícil es terminar de pagar todo ese proceso que tiene un costo importante. Pero en esas estamos y yo felicito a los organizadores por esta super idea. Y pues no sé qué más quieran que diga, pero... ¿Alguna sugerencia temática o...? Bueno, pues muchas gracias por venir, por favor salud, que de hoy están llenando unas copitas para después, y por ahora pues muchas gracias y un aplauso para ustedes. Bueno, un saludo muy importante a todos los que hacen posible este evento, por supuesto Cultura Binacional, Fundear, Álvaro, Montserrat, nuestros dos montes emblemáticos juntos en esta asociación, el Banco de la Mexicano de Desarrollo, el Grupo Planeta, la Universidad Rosario, la Universidad Javeriana, el Gimnasio Moderno, el Banco de la República, la revista El Malpensante, Oscar Totman Editores, W Radio, la librería Lerner, y con editores Penguin Random House, Lincores, entre tantos otros que están hoy presentes que han hecho posible este evento. Quiero darle la palabra al rector del colegio, Víctor Alberto Gómez. Buenas noches. Querida Karina Gómez Franco, directora general del primer encuentro binacional de las letras, doctora Alfonso Molina Tujillo, directora académico, señores equipo organizador, productores, diseñadores, jefes de prensa, asesores amigos de Tenderar, amigos de la asociación Álvaro Monserrat, queridos escritores venezolanos y colombianos que participaron en el encuentro, maestros turistas grandes, representantes de las instituciones patrocinadoras del diseñador del encuentro, amigos todos. Debo empezar con una pequeña historia familiar. Mi madre nació en San Cristóbal por aquellos asados del destino y las migraciones que tanto están en las agendas de los países del mundo de hoy. En ese entonces, mis abuelos muridos huyeron de la guerra y la persecución y llegaron finalmente a Venezuela, donde se instalaron e hicieron su vida. Luego, el camino de la otra a mi madre a Colombia y a esta ciudad a Argentina, donde nacimos y crecimos mis hermanos y yo, pues las anécdotas son interminables. Sin embargo, Venezuela era la casa de los abuelos, y donde están los abuelos, saben ustedes muy bien, siempre estará la felicidad, las historias, las voces afectuosas y la fiesta maravillosa que siempre será la infancia. Por eso, el de Sueca para mí siempre será ese lugar donde la felicidad es posible, donde los colores se multiplican ante los ojos y donde esos abuelos, como los míos, pudieron vivir cuando el horror y el holocausto los puso cerca de la muerte y el olvido. Por eso, se le dio hoy esta biblioteca llena de escritores y amigos venezolanos, porque siempre los sentiré cercanos y parte de mi propia vida. Ustedes traen hoy no solo el peso de inmensa tradición internavía, a la que tanto queremos y leemos, sino traen algo de ese pasado que me llena de nostalgia y afecto. Ante la oleada migratoria de estos últimos años, he podido comprobar que somos mucho más parecidos de lo que nosotros mismos pensábamos. A pesar de las dificultades de muchos de esos hermanos que arriban a nuestro país en busca de oportunidades y futuro, también he sido testigo de esa alegría que siempre lleva como equipaje todas las emociones de familias de muchísimos años de tradición. A veces nuestro carácter y estas circunstancias nos han marcado con un ciego de sacrificio y prevención. Sin embargo, ustedes nos han recordado lo que es llevar la felicidad y el entusiasmo a cuestas, a pesar de las adversidades y profundas crisis. Los estudiantes y profesores venezolanos que hacen parte de este colegio que me dijo, irrumpen y enriquecen nuestra rutina con una risa espontánea, una multa repetida y una contagiosa musicalidad de las palabras. Todavía tenemos mucho que aprender de ustedes, sin tener una tradición de grandes migraciones, como ha ocurrido con otros países, ustedes nos han enseñado a ser un poco más sensibles. Nos falta mucho por aprender intolerancia y convivencia, pero acaso los hermanos no pelean y se disgustan cuando viven juntos. Pero ¿qué falta tan grande nos hacen cuando se van y no regresen? Esta será, a una comilla, la casa grande, no la de la época de los cepedas a mundo, sino la casa donde convivan los hermanos y compartan los tímulos, la música, la cotidianeidad, eso que nuestro obrero atún llamaba los días que uno tras otro son la vida, y por qué no la tristeza y las soledades. Por eso estoy seguro que este primer encuentro binacional de las letras, Colombia-Venezuela, permitirá reconocernos en esta transición, nos confirmará que son los escritores quienes nos revelarán el reverso y el inamverso del estorio, y nos traducirán los dramas de hoy para que las futuras generaciones no repitan los mismos errores que nos llevaron a esta crisis de la democracia, de la verdad, de la información y las polarizaciones. Que sea que estos diálogos son una oportunidad más de reivindicar la conversación como un arte literario necesario para encontrarnos. Bienvenidos todos a esta institución centenaria y liberal donde siempre defenderemos los valores cívicos y democráticos de nuestros países. Bienvenidos todos a estos días donde seremos una sola parte grande, una sola casa, un solo destino. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor rector, y que sea así, que seamos un solo destino y seamos una sola casa grande. Hay quienes dicen que los eventos se parecen un poco a sus organizadores y a sus cabezas. Es por eso que la alegría contagiosa de la que hemos venido hablando pues tiene un par de nombres propios y es el nombre de Carina y de Alfonso. Aquí llegaron a esta oficina, Crasbambadinas, un día y conversamos sobre este evento e inmediatamente nos sumamos a apoyar sin ninguna duda porque sentíamos que éramos fieles a nuestro alante precisamente hacer este evento y se inaugurar en esta casa. Así que quiero darle la bienvenida a Carina, ¿cómo están? Buenas noches. Quiero empezar por decir que por favor para que no le denuncie si le damos una atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que estés muy bien! ¡Gracias! Que hace que a todos el corazoncito se nos ponga ¿Por qué? Porque hace un esfuerzo en muchos meses porque pensamos que nuestros países se merecen porque empezar no siempre es difícil la incertidumbre que conlleva crear nuevos proyectos es un trabajo dispendioso empezamos con un encuentro de cine en ambos países y lo llevamos a un encuentro de las letras pensando que realmente la cultura internacional es nuestra única fortaleza de inclusión. ¿Qué estamos tratando de hacer con todo esto? Tratamos de que la migración no sea un dolor sino una fortaleza que nos incluya a los dos y que tenemos momentos donde todo esto haga que nuestros países es un mejor mundo un mejor medio creativo así a Chaco nos estamos aportando evidentemente este es un proyecto y una venida que estamos poniendo dentro de todo lo que está ocurriendo en nuestros mundos y en esta esta fuerte migración y esta no sé no es una pesadilla es una realidad que tenemos que asumirla que tenemos que verla que tenemos que verle el lado positivo de lo que vamos a hacer con nuestras vidas con nuestra cultura y con nuestros países pero como en todos los países todos los días es un día nuevo con posibilidades infinitas la cultura es un orden que no es niña incluye piensa en nuevas fronteras con los futuros y el futuro es ahora no hay que pensar en un futuro a través de las letras somos una potencia posible con días nuevos esta organización que trabaja conmigo a todos los literatos que se sumaron a nosotros al gimnasio a las universidades todos los días fue afectante conseguir alguien más que se sumiera a nosotros y resulta que yo se lo hago con eso empecé con 5 o 6 literatos y terminé con 10 y para el año el tante no puedo tener concientos bueno de todos de nuestros países y espero además ir a hacer rato por toda americana o sea yo pienso que tenemos que crear una cultura que no sea viable y visible a todos no importa que en un país digamos la rata de biológica rech o sea como juntos vamos a entender a todos vamos a conocernos y yo pienso que esta es la forma que estamos atentando con este pequeño grano con el binacional de cine para nosotros este año con uno que queremos hacer de ronica cada otro que queremos hacer de artes clásicas otro que queremos hacer de gastronomía porque es que todos todos hablamos esos años de más de más de más mis agradecimientos al gimnasio me ha reto muchas gracias por todo gracias a todos los literatos que están aquí esta noche que además hicieron esfuerzos increíbles por llegar hicimos esfuerzos increíbles para que llegar pero tenemos un equipo y lo que tenemos es un corazón gigante donde pensamos que la cultura es lo más importante en este país y en nuestros países la cultura lleva a la gente a entenderse mejor hablarse mejor hablarse mejores términos ese es ese es el norte que tenemos quiero agradecer a todos a la parte de la humanidad desarrollo editorial planeta toda la gente que vino la gente que nos ha ayudado es más es que si sigo tengo restaurantes quiero agradecer que sea aquí como quiero agradecer a todos los literatos que movieron sus agendas para estar aquí con nosotros a nuestros homenajeados a Darío Ramillo en nuestro país y a nuestro hermano perfecto despalmantillano no sé si se va hablando vale la no existe muchas gracias carina y quiero darle a mi sugerido Alfonso Murina a palabra director académico de este primer encuentro nacional hola buenas noches yo voy a comenzar con algo muy sencillo yo estoy completamente feliz de ver todos a ustedes aquí ver tantos rostros amigos de una y otro lado de esa frontera realmente estoy muy feliz de tenerlo acá porque esto fue una idea un sueño que surgió y a mi me gustan los sueños que se hacen realidad que se hacen realidad con trabajo con presión con perseverancia y con eso yo lo llamo como chasper tengo el placer de de haber convocado a escritores déjenme decir déjenme interrumpir yo sé que en Colombia hay muchísimos escritores en Venezuela hay muchísimos escritores narradores de salita poeta etc era imposible traerlo a todos pero comenzamos el primer paso y tenemos una ventaja escritores del ensayo de la narrativa de la poesía de las editoriales de un libro que es fundamental para que existen el libro y los veo aquí nos hemos reunido de vuestra bienvenida vamos durante dos días vamos a hablar de los cuentos de las novelas de la poesía de la actividad editorial de la realidad de cada uno de nuestros países del proceso de paz en Colombia de la transición democrática de Venezuela es decir esto va a ser una gran conversación una larga conversación en varios capítulos aquí no hay ponencias aquí hay escritores conversando con escritores intercambiando ideas intercambiando impresiones incluso intercambiando suelo debo del Banco interamericano de desarrollo para la región que se le ha un niño que se le ha dicho que iba a estar esta noche pero que está tomado en su casa con una de la señora me escribió y me dijo mira no puedo ir pero darle por favor un saludo a todos los que están allá yo me siento muy feliz lo repito sobre todo porque además de estas mesas de conversación vamos a tener tres homenajes que son fundamentales además la modalidad que hemos inventado para estos homenajes me parece que es interesante es decir ya que el maestro el maestro no podía estar en esas fechas en Bogotá simplemente el maestro David Jaramillo habla de la poesía del maestro Karina y a su vez el maestro Karina habla de la obra creadora de David Jaramillo es un homenaje mutuo que nosotros vamos a ser testigos de ese homenaje mutuo y hay distancia y por supuesto vamos a homenaje a Tauru que es una figura medular de la cultura y el periodismo en Venezuela bueno gracias a todos por estar aquí aplausos 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 bueno vamos a dar paso a los tres homenajes vamos a ver dos videos un primer video en un homenaje a los poetas Rafael Cardenas y Daniel Jaramillo no es gratuito que se abren con estos binóminos Rafael Cardenas y Daniel además de un afecto personal han sido poetas que también en algún momento han compartido una manera de estar y entender la poesía así como lo mencionamos al comienzo Rafael Cardenas se subió por primera vez en este colegio en el marco del festival del malpensante y posteriormente nosotros invitamos nuestro festival internacional de literatura que hacemos el 20 de septiembre lo tuvimos en este mismo escenario conversando con Rafael Arraiz Luca delante de una cantidad de estudiantes de distintos colegios públicos y privados de Bogotá fue muy emocionante y Daniel Jaramillo fue precisamente nuestro poeta homenajeado el año pasado en el marco de nuestro festival con motivo de sus 70 años así que muy raro que tengamos este saludo también vamos a hablar como dijo Alfonso las cosas como son ustedes saben muy bien lo que he estado viendo al maestro Rafael Cardenas en este momento toda la situación y como de alguna manera fue una obsesión personal todo este tema político cuando le hicimos la invitación para que viniera esta noche él mismo dijo que estamos en una situación en que cualquier cosa puede pasar o caer esta noche la dictadura o sencillamente ocurre algún levantamiento yo quiero estar en Venezuela yo no quiero estar lejos de Venezuela en ningún momento por estos días así que entendiendo y celebrando a nuestro querido maestro Rafael Cardenas y celebrando a nuestro maestro lo que le hicimos que vamos a seguir a el viviente Amén. 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 Lo siguiente, que es uno de mis dichos, cuando alguien me pregunta qué estoy haciendo, me contesto sin bromear que estudio español, faena que debía ser permanente para los hablantes del dios. Amén. Ustedes no saben cuánto me costó contestar que no asistiría a esta reunión, porque no estaba en condiciones de viajar, ni la situación de este país era propicia para nacer. En España le declaré hace poco que la palabra crisis referida a Venezuela era neucemí. Amén. 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 los 16 años, sabía de memoria, besos de Pablo Jacob. Y como soy un culturador de la Rosa, un poco más tarde leí mucho a Bartomero Salvinca, maestro de la forma. Y Gabriel García Martí, cuya novela el coronel no tiene quien la escriba, parece un retrato de mi abuelo Martín, pues cuando yo tenía 12 o 13 años, me dictaba cartas dirigidas al gobierno de Turco, pidiéndole la pensión que le correspondía por sus servicios al país. El año italiano era una de las trajetas, era general, y había sido rey de civil en uno de nuestros pueblos. Con respecto a mi relación con Gabriel García, recuerdo que ella nació en su voluntad. Y continuó en Madrid, donde nos encontrábamos con alguna frecuencia. Este evento es una magnífica ocasión para expresarle mi admiración por su poesía y su prosa, dos excelencias sucesos. Mi agradecimiento por lo que ha escrito, tan generosa y santeramente sobre mi trabajo. Más el gran afecto que le tengo, inexpresado hasta ahora, porque soy padre por manifestar mi sufrimiento. Y mi situación que trato de dejar un lado. Como no tuve tiempo para escribir sobre su poesía, que vive en este apartamento, con el pasaporte que lleva el nombre de cantado. Vestida en pretexto, obté hace tres días por revivir historia de una pasión. Relato autobiográfico, que me reveló afinidades nuestras, que pasé por rato cuando lo leí la primera vez. Para empezar, compartimos la desventura histórica de nuestros dos países. Coincidimos respecto a la valoración de la poesía, en su sentido bastante desaforado y fiel, que se encuentra en la vida mundial, hoy reivindicada por pensadores y científicos que ven como extraordinario lo que se suele considerar la vida mundial. Nos une también la lesión al momento presente, único lugar donde la vida está ocurriendo cierto. Hay otras proximidades, como en una frase de Thornton, sobre todo, la ley cristiana, sobre la exactitud que requiere la poesía. El que nos guste, uno de los libros más serios que hemos leído, los viajes del universo, y nuestra afición al béisbol. Con su poesía, uno de los libros más serios que hemos leído, y nuestra afición al béisbol. Con su poema, siento gran cercanía. Hace unas noches, volví a leer cantar por cantar, y pude confirmar. Poemas como el 16 de amor es imposible, y alude a su costado oscuro, que todos tenemos. Los fantasmas de apariciones, los cuales me tocan a sol. La dualidad interior. Ese otro que brota en el poema, y su raro, como su libro. Es uno de los temas que más nos digan. Pese a que no se sabe qué es la poesía, todos la reconocemos donde aparece. Y en la dualidad, lo encontraba a cada paso. Una vez leí estos versos muy sumidos. Sé que el amor no existe. Y sé también que te amo. Y lo contesté así. Venturosa contradicción que hace huir dulcemente a la lógica. Lo dicho no pretende ser comparación contra Dios, sino palabras que refirmen nuestra callada amistad. No. Disculpen mis referencias personales. Me las he permitido, y no solamente, pues para no de ser más bien un poco impersonal. Lo que no excluye el sentimiento, al contrario, lo adquiere lo que sobrepasa al yo. Para concluir, deseo que esta iniciativa perdure, por una razón evidente. La cultura es el principal bastión hacia la barbarie que siempre la acecha. que siempre la acecha. Una de nuestras tareas debe ser la defensa aquí de las universidades autónomas, hostigadas por el actual médico, que no les proporciona los recursos para su normal funcionamiento. Están en una situación de sol, la precariedad. Ningún profesor puede vivir como su suelo. Termino con una petición de amigo a los colombianos. Petición que he repetido en varios países de Panamá. Esta vez, Navarro desde Venezuela. Cuide de su democracia, que es siempre mejorada, pero ninguna duda no es. Es el poeta mismo más importante de la lengua castellana en este momento. Desde el primer libro, él hizo un recorrido político. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!